Bueno, venimos trabajando, Autonativa es un sistema de compra que permite a todas las personas tener su cero kilómetro a través de una cuota fija y en pesos. Se pacta a través de, con el cliente, una entrevista en su domicilio, un plazo de entrega y un monto de cuota. Eso queda pactado a través de un contrato. Bueno, así lo venimos haciendo a través de nuestro número que es el 3764-374040. Las personas nos dejan un mensajito, una llamada perdida y a partir de ahí se contactan los agentes de la empresa, que son Matías Alegre y que, bueno, en esta oportunidad también presentarle a Gabriela Tejo, que ella es agente nuevo que se incorporó a la empresa. Le va a estar llamando, no es el mismo número, pero le va a estar llamando desde el teléfono que tiene ella para comunicarse y hubo gente que en estos días que ella empezó a trabajar, se contactó con nosotros para verificar si ella estaba trabajando o no y está trabajando con nosotros. Queremos dar la tranquilidad a todos, que son Matías Alegre, Gabriela Tejo y yo somos los únicos agentes de Automativa para Misiones y que nos dejen un mensaje a través del 3764-374040. ¿Qué hace Automativa? Cumple el sueño y la realidad de tener el cero kilómetro, como, bueno, nuestras espaldas están recibiendo las entregas de esta semana, que fueron a la familia Las Curay de Posadas, que se entregó ayer, un gol Highland, un gol tren Highland, tope de gama, y en esta oportunidad estamos entregando el primer Onyx Plus Premier 1-0 Turbo que se está entregando en el NEA, que es por una familia de Wanda también, así que muy felices con esa entrega y con eso. Y, bueno, también contar de las promociones, se está lanzando la nueva Tracker y estamos ofreciendo a través de la venta telefónica por 6.800 pesos reservar la nueva Tracker cualquiera de las versiones, desde la Premier, que es la más completa, hasta la versión LT, que es la entrada de gama. Le invitamos a todos que hagan clic en el enlace de Misiones Online, les pasa directamente con nuestro número de teléfono y nosotros lo asesoramos. Gracias.